Estamos conversando sobre la importancia que tiene nuestra vida la actividad física, créanme de verdad, que tiene vital importancia para que cada órgano de nuestro cuerpo funcione de manera óptima, así como alimentarse conscientemente, así como tener un buen descanso. Es que todo en nuestra vida es como, como está como un nido, son como un montón de cadenas unidas por piñones que necesitan un gran engranaje, un buen engranaje para funcionar perfectamente. El ejercicio, la actividad física en nuestra vida, de verdad, que favorece tantas cosas que no la deberíamos ni siquiera como considerar como, ¿la hago o no la hago? ¿la hago o no la hago? No, es tan importante como comer, como ir a bañarse, como estar higiénicos, como salir al mercado, o sea, todas esas, es de verdad absolutamente importante, así que sigamos hablando, a ver si logro compensarte de que por lo menos caminemos juntos. Cuando hablamos de la actividad física, no me refiero solamente a levantarse en el día, ir a la oficina, o ir a las actividades que hacen normalmente, ir manejando, o estar inclusive en una estación de tren, no, 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 todas esas son nuestras rutinas y nuestras cosas del día a día. Una actividad física requiere movimiento, requiere concentración en eso que estoy haciendo, y no tiene que ser una cosa desgastante, ni aburridora, tú puedes simplemente llegar de la oficina, caminar un ratico, ponerte unos tenis, una sonrisa en la cara, y salir a dar una vueltecita, caminar. Caminar es un ejercicio súper sencillo, es gratis y es supremamente saludable. Solamente imaginemos, llegamos a la casa cansados, horriblemente desgastados del día, con un estrés mental insoportable, y tú dices, bueno, en lugar de sentarme a mirar la tele, a seguir en el celular pasando cosas, o a pegarme de una serie que aunque son muy buenas, pues hagámoslo uno o dos veces por semana, pero no se puede volver en un hábito de todos los días, y te pones una camiseta, unos buenos tenis, y sales a dar una vueltecita por un parque cerca de tu casa, o donde estés, donde estés, si lo puedes hacer, créeme que con 15 o 20 minuticos que lo hagas, vas a llegar a tu casa renovado, y hazlo a buena marcha, porque no solamente es caminar como para olvidarme de lo que venía sintiendo, emocionalmente cargando, sino también como meterle un poquitico, aquí en Colombia decimos como cañaña, como fuerza, como ímpetu, haga una marchita rápida, consciente, y van a ver que solamente con eso, 3, 4 veces a la semana, 15, 20 minuticos, el corazón necesita, empieza a regularse, empieza a decir, uy no, esta persona me está todos los días exigiendo un poquito más, yo voy a tener que empezar a regularme, y con eso entonces estamos disminuyendo riesgo de paros cardíacos, de enfermedades cardiovasculares, muy, muy, pues háganme el favor, díganme si eso no es ya suficiente, el Alzheimer, enfermedades cognitivas, si ustedes hacen deporte, empiezan también como a generarse, a recuperar esas neuronas que con el paso de los años vamos perdiendo, entonces también es importante estar como renovando esa capacidad neuronal, que para todos es importante en esta etapa de la vida. Hay algo muy importante que también es necesario decir aquí, y es que no solamente las actividades aeróbicas, como caminar, como nadar un rato, como montar en bicicleta estática, o en la bicicleta pues normal, que tú sales en la calle, esas son como las que me ayudan como con mi capacidad pulmonar, como con mi corazón, pero hay otras que nos permiten, que nos permiten y nos ayudan a no debilitar nuestros músculos, a cuidar nuestro tejido muscular, y son por supuesto esas actividades que involucren fuerza, entonces si te gusta caminar, si te gusta nadar, entonces ponete por ejemplo unas pesitas para que mientras vas caminando, vas forzando esos músculos a que tengan un poquito más de peso y necesiten trabajar y necesitas fatigarlos un poco más y poco a poco, porque es que el ejercicio es una construcción de tiempo, eso no pasa mágicamente de la noche a la mañana, pero mira, en cuestión de un mes tú vas sintiendo cambios, tú ya te vas sintiendo más liviano, como con más capacidad para hacer más cosas, entonces meterle un poquitico de peso o hacer actividades que involucren peso para tus brazos, para tus piernas, es necesario también porque nos va a ayudar a proteger nuestra masa muscular responsable de que tengamos la capacidad para levantarnos rápidamente de una silla, para bajar y subir unas escalas con facilidad, es la potencia, es nuestra fuerza, o sea que eso también es importante tenerlo en cuenta, masa muscular con un ejercicio que ya no es tan aeróbico, o sea no requiere tanto la presencia del oxígeno sino más bien anaeróbico que requiere fuerza, listo. Y ni siquiera hemos conversado sobre todos los beneficios que esto trae para nuestra salud mental. Hacer ejercicio libera como unos neurotransmisores, o sea mejor dicho, el cerebro le envía como mensajes a todo nuestro cuerpo diciéndole que hubo pues póngase contento, que es que está vivo, está haciendo ejercicio, usted es capaz de moverse, que bien, todo eso nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental genera esos neurotransmisores, son como endorfinas que se liberan en nuestro cuerpo y nos produce bienestar, así que por ese lado también, sí o sí hay que hacer ejercicio, hay que moverse, hay que levantarse, vamos, vamos, en el EVA te puedes ejercitar un poquitico conmigo, es que miren que aquí lo hacemos de manera sencilla, siempre lo repito, es fácil y si no te gusta lo que aquí vemos en el EVA, pues no hay problema, la actividad física que más te gusta, pero por favor, muévete, muévete que es supremamente importante. Una de las enfermedades más, más importantes en este momento en nuestro tiempo, en nuestros días, son la obesidad y todo lo que la obesidad también conduce a una enfermedad tan grave como la diabetes, por ejemplo, mover ese metabolismo, es que pónganse a pensar, si usted está todo el día en la oficina, si usted está todo el día, digamos que haciendo consultas, si es un médico, un especialista, si usted es un programador digital, está todo el día al frente de un computador, todo eso que se come, dígame si eso nos genera más ansiedad, a uno le dan más ganas de ir a comer si no tiene esa actividad física, cuando usted está como concentrado en otras cosas, a usted se le olvida hasta comer, entonces estar muy sedentario genera ansiedad y con eso, entonces que nuestro metabolismo esté lento, trabaje lento, muy despacio, cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos una actividad física regular en nuestra vida, pues entonces ese metabolismo se está moviendo y lo que les quería decir, o sea, si vos en el día estás todo el tiempo sentado, frente a un computador, por ejemplo, cómo vas a hacer que ese metabolismo, pues así como por sí solo se mueva, ¿no? Muévete tú para que el metabolismo también se mueva, lo más importante es nuestra salud y poder llegar a los 70, a los 80 y hasta más, pues de una manera, digamos que más activos, nosotros somos ahora mucho más longevos que antes, ¿por qué? Porque ya existen muchos medicamentos, muchas cosas que nos ayudan a mantenernos mejor, hay curas de muchas cosas, pero rico es poder llegar a los 80, a los 80, pero con un buen estado cognitivo, con una buena capacidad para ser autónomo, para moverme independientemente y bueno, entonces si ya no te convencí, ay Dios mío, yo no sé qué voy a poder hacer, pero por favor, movámonos por nuestra salud, por nuestro bienestar, por lo que más quieran, listo, movámonos, aquí en el EVA encuentras rutinas fáciles, sencillas de seguir, que no lastiman tus articulaciones y como les dije ahorita, y si no es en el EVA, muévanse, de todas maneras es realmente importante para todos, un abrazo inmenso, chao, chao.